hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este drive club el juego que tenía bastante olvidado pero nada me apetece ha hecho una partidita un gameplay así que aquí estamos como veis estamos en drive club bikes para cbr y vamos a ver esta prueba que como veis tengo 0 estrellas de 3 y vamos a jugar a ver si conseguimos los objetivos para esta carrera es terminar en primera posición una prueba de velocidad superior a 211 kilómetros por hora y un tiempo inferior a tres minutos bueno yo creo yo creo que se puede conseguir ya que tenemos la moto que podemos elegir claro br y br pues vamos a son iguales lo único que cambia es vale hola vamos a coger blanca chulísima chulísima y vamos yo creo vamos a coger de serie me gusta más de serie el mono chulísimo también a juego con la pintura de la moto y nada vamos a ver en los objetivos si conseguimos o no sumar como mínimo en esta prueba dos estrellas cuando son tres estrellas el total lo que intentamos es conseguir siempre un poco más de la mitad la conducción estoy ahora que me choco estoy ahora más acostumbrado a raitos y bueno cambiar a este tipo de conducción que es muy muchísimo más arcades la verdad que cuesta un poquito pero bueno otra vez los décimos bueno estamos todos aquí 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Se du en intentarlo. ahí porque poco vale muy bien hemos conseguido dos estrellas de las tres pero yo creo que puedo conseguir quedar entre los tres primeros así que vamos a ver si le puedo dar aquí a reiniciar vale nada más aquí a reiniciar evento y ahora que ya me he hecho un poco más con los controles a ver a uno no es que la gente no se puede hacer que la gente no se puede hacer que la gente no se puede hacer bueno vamos a ver si no vamos a ver si no ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¿Cómo va ese? ¡Como una flecha! Bueno, primero Míralos, por ahí van Cuarto puesto Joder, qué mala suerte Por Dios, el octavo En la misma línea de meta No puede ser, no puede ser Me voy a picar, hombre Me estoy picando ya con este juego Vamos a ver Vale Vale, bueno, vamos a dar aquí a reiniciar otra vez Vamos a conseguir lo que es el primer puesto Si iba corriendo muy bien, lo que pasa es que Joder Quedado el octavo, si es la primera vez que he corrido Quedado el sexto Vamos a ver Vale, el once Vale, todos estos por aquí Fuera Curvita por aquí Ahí van derrapando Vamos al quinto No quiero que abran hueco Porque como abran hueco Imposible Vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver aquí vamos fijaos chicos de donde está la meta empezamos en breve la vuelta 2 ya la hemos empezado bueno chicos espectacular curva izquierda ese se va a parla un poco chungo madre mía le estoy apretando bien vamos ahí que mal la he tomado fatal imposible otra vez bueno chicos yo creo que vamos a terminar la carrera simplemente por el hecho de ver la posición en la que terminamos pero nada primer puesto olvídate olvídate la meta está aquí ya no quedan así curvas muy pronunciadas quinto la mejor posición que he conseguido en nuestras tres carreras así que nada lo vamos a ir dejando por aquí practicaré fuera de cámara y ha sido un pelo de hacer compartir con vosotros este gameplay ya que hace muchísimo que no jugaba este juego nos vemos en la próxima chicos un saludo hasta luego y ya no te voy a ir a la chile y ya no te voy a ir a la chile sin